Me preguntan cuál es tu legado La búsqueda puede ser complicada, pero en realidad debería ser simple Yo soy padre, soy hijo, soy hermano y soy amigo Yo soy mi música y tu sonrisa Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico Trato de tocar la vida de mi gente, del mismo modo en que han tocado la mía Yo vivo para, de alguna manera, dejarme hoy Yo simplemente vivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!